¡Hola, hola! Hoy día queremos comentarles sobre algunas tendencias en diseño interior y decoración y contarles cuál es nuestra opinión, para que sepan cuáles tendencias creemos que siguen full tendencia con el color verde y las que creemos que ya no siguen tanto con el blanco Bueno, la idea es que obviamente son opiniones nuestras Entonces, ahí ustedes van a estar viendo qué tal les parece y si es que sí o que no ¡Claro! No significa que no tengan que usarla, simplemente lo que nosotros creemos Sí, para que no haya conflictos Bueno, esta tendencia consiste básicamente en pintar los techos de colores, poner papel mural, hacer algo de color Yo creo que esta tendencia se viene full tendencia Full tendencia Sí, todo el rato Es que la verdad es que yo creo que hay que sacar un poquitito la idea, el concepto de la utilización del color Muchas veces hay personas que nos han dicho Oye, podemos usar este color pero si no se va a checar mucho el espacio, va a pasar esto, va a pasar esto, otro Creo que es como que tratar de un poquito... Sí, mi única pensión es respecto al tema de la altura de los techos Si uno tiene un techo muy bajito, como 230, 240, que es lo estándar en Chile Probablemente se te va a sentir que se te viene el techo encima, como que uno te va a estar aplastando la casa Entonces yo recomiendo como espacio que tenga más alto, ojalá a doble altura Mira, un lugar que me parece súper bueno es como en la caja de la escalera Sí, Full funciona súper bien, bueno también en las partes de los baños, o sea, justo arriba de repente cuando hay como cenefas alrededor Arriba va poniendo un color típico Súper Hoy me encanta Sí, yo le dije que es Sí, yo le dije que es Full tendencia ¿Estamos de acuerdo en todo? Ah, sí, perdés, estamos muy lineados No, pero es que la verdad es que me gusta mucho la idea, el concepto de utilizar un cuadro muy grande que impacte Que cuando tú llegas a una casa se vea así, como que sea como guau Claro, o sea, yo diría que en general nosotros con el arte somos más de la idea de utilizarlo como muy grande más que muy pequeño Como que creo que te genera un impacto súper potente y de repente conviene invertir en una pieza que sea como de gran tamaño para generar mucho impacto visual No, y a veces que de repente utilizar un cuadro que sea bastante grande y que te permita poder, no sé, ocupar todo el espacio Si tenés, por ejemplo, un doble altura, ocupar uno muy alto va a hacer que tu mirada suba Eso sí, la inversión no es menor, sobre todo cuando uno quiere algo muy grande Pero nosotros, por ejemplo, en la casa de Rodrigo hicimos una manualidad donde hicimos un video Le explicamos cómo hacer un cuadro gigante a muy bajo costo, así que igual se puede conseguir sin invertir una millonada Y queda precioso Es un tema que yo creo que se usó mucho tiempo porque te ayudaba a ocultar las barras de las cortinas y le daban cierta elegancia Es como muy noventero, como que ya no No, no, no Todavía se ha ido ocupando Sí, y aparte que es como muy antiguado, muy de los noventa Entonces, en verdad, como que en un principio sí servía para ocultar las barras, pero ahora hay barras preciosas, hay soluciones muy lindas que realmente hacen que el espacio se vea menos, menos sobrecargado Es que creo que, claro, tiene un cierto encanto tradicional, pero que creo que al final de cuentas hace que un espacio se vea mucho más antiguado Claro, obviamente hace que la ventana se marque Pero finalmente le estás vistiendo demasiado Claro, realmente la foto se ve bonito, pero creo que no es algo que yo recomendaría seguir hoy en día No es algo que nosotros haríamos mucho Sí, yo igual siento que menos es más Todo el rato, sí Es que yo creo que hay un tema como del miedo a pintar madera Entonces... Yo creo que es algo que nos hemos topado mucho acá y es que la gente no quiere pintar la madera Que dice, no, que es Raulí Es que Raulí es que es Roble, que es Lenga, que se yo Pero bueno, la madera es madera, o sea, de todas maneras las betas se ven Pero poder lograr ese tipo de cosas, o dar un nuevo... O sea, creo que hay tantos colores Hay tantos colores que uno puede utilizar que para qué limitarse solamente a los barnices Creo que es una manera de personalizar las puertas, darle más personalidad a tu casa Y el último caso, ¿se puede sacar? Después se limpia y es fácil entrar Sí, la ventura sale, no es eterna Hay productos súper rápidos para poder limpiarla Sacan de inmediato y después vuelven Obviamente si quieres barnizarlo, lo barnizas Pero creo que es algo que nos deberíamos atrever Sí, ojalá que lo ocupen más personas Sí Yo creo que sigue siendo tendencia Yo no estoy de acuerdo con la tendencia La verdad es que siento que te da un poco más de carácter O sea, me gustan los espacios donde tú sientas que tu mobiliario es único Y creo que el tema de las telas con patrones funciona bastante bien Yo tengo en mi casa telas con patrones Y a mí me gusta mucho, no sé si la han visto entonces Yo soy más de la idea de utilizar muebles de telas lisas Creo que de esa manera es mucho más versátil Puedes después agregarle otros detalles para combinar los colores Para poder darle personalidad y modificarlo En cambio cuando tienes un patrón es como que O sea, te casas con el patrón Te casas con el patrón Te casas con el patrón Y tienes que mantener eso Y si quieres cambiarlo, recapizarlo Sí, pero funciona bastante bien con algunos Te casas con un estilo Por ejemplo, un estilo más vintage o industrial Claro, un bohemio Que también funciona súper bien O sea, yo creo que ahí es un tema ya como de gusto Yo soy de la idea de ingeniería Si, no, no No, no, no lo hagan Nunca, nunca Sí, creo que nada más forzado que tener todos los muebles combinados del mismo color No, es que de verdad cuando uno va a una casa que se ve así Como lo primero que uno piensa O que por lo menos que yo pienso es como Fueron a una tienda y le dije, no saben qué Véndame todo el set que tiene, toda la exhibición Y se ve poco personal Sí, se ve como demasiado maqueteado Como que te entieras un espacio y te dijeran, ya, tómelo y ponga Claro, es una combinación mucho más tradicional, más clásica Pero creo que ya, no Amigo, no lo hagan Funcionó bastante bien en algún momento, pero... Sí, no, ya es cierto que creo que ya no Bueno, y esas serían las dos tendencias que estamos revisando hoy día ¿Ustedes qué les parecen? ¿Cuáles ustedes creen que seguirían? Yo opino que varias Así que esperamos sus comentarios Obviamente, también que nos sigan en nuestro blog Elblogdeldecorador.cl Y suscriban al canal Sí, por favor, y no olviden comentar Nos encanta escuchar y leer las cosas que ustedes opinan Queremos también que nos cuenten nuevas ideas de temas que sigamos haciendo Queremos seguir creciendo nuestro canal Recuerden que publicamos videos nuevos todos los domingos Así que... ¡Veamos! Ay, para que no les echen vistos Que estén bien, nos vemos ¡Chao! Gracias Música 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 Música